Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Música Hola, soy Zubani Pozo. ¿Los láser son rentables? ¿Se recupera la inversión? ¿Cómo calcula mi capacidad instalada de mi clínica? Términos nuevos para los odontólogos, pero necesarios para tu vida. No te pierdas la charla, te espero aquí con Inteligencia Dental. Chao. Música Por el momento, bueno, pues he dado los micrófonos a mi queridísimo amigo Giovanni Pozo. Giovanni, muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. ¿Se da el micrófono? Sí, se da el micrófono. Adelante. Quique, gracias. Gracias a todos. Muy amables. Sé que tenemos, pues, muy buena concurrencia. Se agradece a todos ustedes. Inteligencia Dental, Dentadec. Definitivamente es un honor estar invitado a este tipo de conferencias. Creo que todos están muy interesados en lo que vamos a hablar. Espero que aprendan un poquito, pues, un poco lo que yo puedo compartir. Como nos dijo Enrique hace un momento, soy el director para América Latina de Biolase. Voy manejando láseres ya por 15 años y, además, bueno, mi formación va dentro de la administración de empresas. Así que la parte, digamos, clínica u odontológica no será realmente el enfoque que vamos a tomar en esta conferencia. Vamos a comenzar, pues, hablando del fabricante de los equipos que vamos a analizar, ¿no? Para que nosotros podamos un poco identificar quién es el proveedor. Porque dentro de esto, como el tema que lo habíamos hablado era retorno de inversión, una de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta es quién va a proveer el activo que va a generar los ingresos para esa inversión. Es muy importante porque de esa manera nosotros vamos a tener la seguridad de que la inversión está respaldada por una buena producción, un buen fabricante en este caso y un producto. Les recuerdo mi nombre, soy Luis Dovaniposo y soy el director para América Latina de Biolase. Biolase es una compañía que nace en 1987 en donde nosotros pasamos prácticamente desarrollando la compañía por muchos años, la tecnología, me disculpo. Hemos desarrollado la tecnología por muchos años, la cual merece patentes a nivel mundial y nuestros equipos tienen alrededor de 80 patentes a nivel mundial. Lo cual permite que la inversión de ustedes, en este caso, al realizarla en un equipo de odontología, en un equipo láser, ustedes van a tener la posibilidad de obtener un respaldo en cuanto a esa inversión. Porque las patentes, al fin y al cabo, son eso, son haber garantizado que la propiedad intelectual se pueda valorar. Es decir, que entonces los equipos que ustedes adquieran van a poder mantener su precio, van a poder tener un buen valor de reventa debido justamente a la protección de las patentes. Esto permitirá que la inversión que ustedes hayan realizado se pueda trascender en el tiempo y se pueda amortizar, que es una de las palabras que nosotros queremos dejar en la mente. Amortizar, entendiéndose desde el punto en que ustedes van a poder ir recuperando el valor del equipo con el pasar del tiempo. No solamente con el efecto clínico o con los procesos clínicos que puedan realizar con los lásers, sino también con el hecho de que el equipo va permaneciendo en el tiempo, la tecnología también, y esas patentes protegen. Entonces, que el equipo no vaya perdiendo su valor, como podría ser el caso de no estar protegido por todos estos elementos. Todos los procedimientos o todo lo que estos lásers realizan están protegidos y amparados por todos los estudios realizados por institutos serios, como es la FDA, tenemos normas ISO, tenemos normas CE. Eso también es muy importante porque la inversión que ustedes van a realizar en estos equipos y los efectos clínicos que los equipos van a ofrecerles a ustedes, pues son algo que les va a permitir a ustedes estar respaldados en cuanto a la seguridad de lo que están haciendo con sus pacientes. Porque la inversión también entonces tendría un problema si nosotros ofrecemos algo al paciente y luego este paciente no tiene lo que nosotros habíamos ofrecido. Espero se entienda lo que estoy tratando de decir. Es decir, si yo le ofrezco al paciente que puedo hacer un procedimiento sin anestesia o sin sangrado, y si luego ese efecto no se crea, pues entonces el riesgo de la inversión del equipo que yo adquirí, pues es muy alto porque inmediatamente se generaría un efecto multiplicador en donde el paciente iría refiriendo a todos sus conocidos y amigos que la tecnología o lo que estamos diciendo nosotros no funciona. Entonces, en ese momento la inversión se pone en riesgo. Para el caso de Biolace, nosotros contamos con todas las aprobaciones y todos los respaldos, no solamente de organismos en cuanto a la calidad de la fabricación, sino todos los respaldos clínicos de las universidades o institutos de estudio que nos respaldan a nosotros para poder decir que los efectos, inclusive a largo plazo del uso de los equipos, está aprobado y está garantizado. Además, son efectos seguros. Vale la pena decir que la compañía desarrolla tecnologías propias que no se utilizan en otro tipo de especialidades médicas. Es decir, nosotros no hemos tomado tecnología de otras especialidades y las hemos adaptado a la odontología. Hemos tenido que crear cada uno de los elementos que utilizan estos equipos para que puedan ser utilizados de buena manera por los odontólogos. Esto merece un proceso de investigación y desarrollo bastante largo y complicado, lo cual obviamente tiene un valor. Ese valor, si bien se traslada al costo de los equipos, también se traslada al inversionista. También debo decir en cuanto a Violace, el fabricante de los equipos, que es una compañía pública. Violace, cotiza en la bolsa de valores, en la Nasdaq. Entonces, nosotros también debemos responder a nuestros inversionistas en cuanto a su retorno de inversión. Entonces, estamos obligados a fabricar un producto controlado, amparado, para que sea satisfactorio para los profesionales, lo diseñamos para odontología, amparamos todos los estudios para que los pacientes reciban buenos tratamientos, pero también la compañía debe generar rentabilidad para sus inversionistas. Ese es el círculo virtuoso que está englobando a Violace y por lo cual hace de Violace una buena inversión desde el punto de vista de inversión. Estamos tratando de enfocar la charla desde el punto de vista de inversión, que es lo que tratamos de hacer en este día. Ya que hemos, creo que estaríamos de acuerdo ya con la mayoría de personas que nos está brindando su atención, que los defectos clínicos han pasado ya que no haya una discusión. La verdad es que los profesionales han encontrado una herramienta valiosísima en el uso de los láser. Pero definitivamente, como son dispositivos de alto valor, pues siempre la preocupación está en cómo obtengo rendimiento de esa inversión, cómo recupero el capital invertido en la misma y por eso estamos analizando tanto al fabricante como el producto, como el accionar del fabricante desde otro punto de vista, desde si es rentable o no obtener los láser. Comprar, invertir en ellos. Más adelante ustedes irán viendo cómo nosotros calculamos un retorno de inversión y tratamos de hacer una charla lo más didáctica posible. Sé que quienes nos están viendo no necesariamente son administradores. Creo que la mayoría podrían ser odontólogos. Entonces trataremos de usar un lenguaje adecuado para que no sea confuso para los profesionales y que nada más quede claro de que la inversión está siendo buena y que pueden obtener ustedes réditos de la misma. Creo que ha quedado claro entonces de que Violace es una compañía que minimiza entonces el riesgo porque es un buen fabricante, fabrica un buen producto y además está preocupada por generar rentabilidad. Por ende, ustedes estarían dentro de ese círculo virtuoso como yo lo llamo. Es importante anotar que Violace no fabrica otro tipo de láser, sino lásers dentales. Entonces estamos obligados, si así se quiere entender, a que el producto odontológico nos vaya bien. Hay otras fabricantes de láser en el mundo que fabrican varios tipos de láser. Dermatología, ginecología, oftalmología, dermatoestética. Entonces ellos tienen varias líneas de producción, varias líneas de producto que les podría garantizar una rentabilidad por medio de esos productos. En el caso de Violace, única y exclusivamente nosotros por el momento estamos enfocados a odontología. Por ende, nuestra rentabilidad tiene que llegar de los productos dentales. De ahí nace la preocupación nuestra de tener el mejor equipo disponible con los mejores resultados y los mejores estudios. Los 25 años de desarrollo de Violace se concentran en un video que va a pasar ahorita, que dura aproximadamente 6 minutos y que por ahí voy a ir diciendo ciertas cosas si ustedes lo pueden ver. Violace tiene más de 25 años fabricando láser y desarrollando la tecnología. Solo el desarrollo de la tecnología tomó como 15 años y a partir de eso se pudo comercializar. Ustedes van viendo que han habido muchos adelantos de Violace versus a los competidores que tiene, a las personas, digamos a las compañías que fabrican láseres. Y la verdad es que Violace ha tomado retos muy, muy grandes en cuanto al desarrollo de sus equipos. Tenemos, repito, más de 25 años y ya una plataforma completa, un catálogo completo de equipos que están a disposición de los odontólogos. Entiendo que luego podemos ir recibiendo preguntas, ¿verdad? Sí, entonces perfecto, muy bien porque eso hace más interesante el tema. Tenemos nuestra plataforma iPlus, es un equipo Herbio 2780 nanómetros, es un equipo que sirve para todos los tipos de tejido y la verdad es que ahora ya está en la mayoría, digamos, en la mente de los clientes porque les gusta mucho el equipo debido a que crea una sensación de tecnología interesantísima en las clínicas dentales y es algo súper interesante que ya los pacientes lo piden porque el paciente de hoy no es el mismo paciente del pasado. Hoy por hoy el paciente tiene toda la posibilidad de informarse por medios y conferencias incluso de este tipo. Entonces él ya lo pide, el paciente lo pide. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología en el caso de la iPlus? Plus, preparación de cavidades, remoción de caries, tratamientos de tejido óseo sin generar microfracturas, sin generar barro dentinario, en la mayoría de casos no se utiliza anestesia o se utiliza muy poca. Corta ya la velocidad de la pieza de mano, lo cual es muy interesante porque en el pasado se aducía que los láser podían ser lentos en el tipo de tejido blando y la verdad es que no. Este láser, una de las ventajas que tiene es que tiene una tecnología patentada de bioláser que no le transmite calor a la estructura dental. Luego tenemos nuestra plataforma de diodos como el caso del EPIC, que es un equipo de 10 vatios, es un diodo de 10 vatios, 940 nanómetros y la ventaja que ofrece a los profesionales es que puedan hacer cirugías sin anestesia o con anestesia tópica, sin sangrado, sin posoperatorio, sin suturas, además de procedimientos periodontales, procedimientos endodónticos. Puedo hacer láser terapia con el equipo y también puedo hacer blanqueamiento. El EPIC son tres láseres en uno en realidad. Cuando nosotros decidíamos cómo desarrollar este equipo, cómo venderlo al mercado, había la decisión que tomar si hacíamos tres láseres distintos o ofrecíamos al mercado una solución completa. Decidimos hacerlo y en un solo equipo ustedes tienen tres. También tengo el ILASE, que es un láser de 5 watts, 940 nanómetros, que es la maravilla, digo yo, porque realmente haber podido concentrar 5 watts en un diodo, pues solamente creo que bioláser lo podría hacer. Es un equipo inalámbrico, tiene una pantalla LCD, tres modos de pulso y sirve para hacer cirugías nuevamente. Es un láser quirúrgico, hace periodoncia, descontaminación de conductos y está al alcance de todos los profesionales porque tiene un costo absolutamente fácil de amortizar. Este es el equipo que nosotros consideramos que tiene cero objeciones, que la verdad no habría una forma lógica de decir el por qué no comprar un equipo de estos. Queremos ser una solución completa para todos los profesionales, así que tenemos varios tipos de equipos. Por eso el catálogo, importante decir que tenemos una cobertura a nivel mundial, estamos presentes en más de 80 países, pero no solamente vendiendo el producto, sino generando la cadena de valor necesaria para que los profesionales puedan obtener los réditos que nosotros necesitamos. Tenemos consultores científicos, tenemos técnicos, tenemos ingenieros, tenemos distribuidores y toda la cadena de valor está siempre muy cuidada. Tratamos de cuidar cada uno de los pasos hacia donde llega el producto a las manos del profesional porque estamos muy conscientes que el profesional está poniendo en nuestras manos su prestigio. Así que entonces el cuidado que tenemos de marca, el cuidado que tenemos de rentabilidad es muy alto en violase. La plataforma o el catálogo que tenemos creado, como les contaba nosotros, comienza con el ALS. Es un equipo de 940 nanómetros, 5 watts, tres modos de pulso, un láser quirúrgico y también sirve para descontaminación de bolsas periodontales y conductos radiculares. Tenemos el Easy Lace, que es un diodo de 7 vatios, 940 nanómetros, quirúrgico, hace descontaminación de bolsas periodontales, conductos radiculares, también hace láser terapia y hace blanqueamiento. Tenemos el siguiente diodo, que es un Epic. Este es un equipo de 10 vatios, 940 nanómetros, hace cirugías, descontaminación de conductos y periodoncia, láser terapia, blanqueamiento, pero lo interesante de este, que gusta muchísimo, es que es inalámbrico, tanto en su funcionamiento de la unidad, como en la comunicación por el pedal, que lo hace por medio de Bluetooth. Es la plataforma más nueva que tenemos. En lo que se refiere a Herbios, en equipos de tejido duro, tenemos al Water Laser Millennium, es un equipo de 6 vatios, 2780 nanómetros, hace tejido duro y tejido blando, es decir, también es un láser quirúrgico. No solamente hacemos remoción de caries, preparación de cavidades, huesos, sino también toda la parte quirúrgica. En la línea de los Herbios, tenemos también al Water Laser MD, es un equipo de 7 vatios, 2780 nanómetros, pero este ya tiene un interfase Touch Screen a color, que le permite al odontólogo comunicarse con su unidad de mejor manera. Es un equipo, obviamente, más rápido que el anterior, va ganando en velocidad y su desempeño también es mejor, sin embargo, se va incrementando el precio. Son elementos en donde tenemos nosotros que calcular ese retorno de inversión, para que sea adaptado a la realidad de la clínica, y genere utilidad, que realmente para nosotros es el propósito. En cuanto a los Herbios, la última plataforma que nosotros hemos lanzado es un Water Laser I Plus. El Water Laser I Plus es un láser de Herbio, 2780 nanómetros, 10 watts, y lo interesante del I Plus es que es un equipo que ya es dual. Tenemos tanto el Herbio por un lado, como el diodo por el otro, y además manejamos un software completamente intuitivo, en donde es muy simple, pero muy simple, el trabajo con ese láser. Tiene una pantalla Touch Screen aún más grande, se puede manipular con absoluta tranquilidad por parte del operador. Me había olvidado de comentarles que tiene una pieza de mano que también tiene luz, por lo cual pueden trabajar muy fácilmente en la cavidad oral. y hace un poquito de tiempo les mencionaba que nosotros tenemos una tecnología patentada. En el caso de los Herbios, en el caso de estos equipos grandes, tenemos una tecnología patentada que se llama hidroquinética. Lo importante de esa tecnología es que no se transfiere calor a la estructura dental, teniendo los beneficios que los odontólogos conocen muy bien o los perjuicios en caso de que se calentaría, que se tienen las otras tecnologías. En el caso de Biolace, ustedes cuentan con hidroquinética y eso permite que no se caliente la estructura dental. En el caso de los diodos, las patentes que tenemos nosotros es en cuanto a los sistemas de forma de transmisión de la tecnología y los modos de pulso. Los modos de pulso que nosotros hemos patentado de tal manera de que los cortes sean más limpios, más precisos, y que se evite entonces el dolor para los pacientes, que es lo que buscamos en cuanto a los diodos, cortes más gentiles, sin llegar a necrosar los tejidos, que es la diferencia básica con los electrocauterios o los electrovisturis. Y eso es lo que entonces le da la ventaja al láser versus la competencia por el lado de los pulsos y por el otro lado, por el lado de los pacientes, el tema de que yo pueda hacer una cirugía sin sangrado, sin dolor, sin anestesia y con cortes más limpios y más gentiles. El último lanzamiento de la línea de diodos es un Epic X, en donde nosotros hemos modificado el ventilador porque se hacen cada vez ya más procedimientos más largos en cirugía, entonces se necesita que el ventilador sea más fuerte para que el diodo se pueda enfriar de mejor manera. Se ha mejorado el software en una plataforma ya mucho más moderna y además se desarrollaron dos pulsos más, dos modos de pulso más que permiten que el láser aún corte de manera más gentil el tejido. Luego vamos a continuar entonces ya con el compromiso que a partir de este año Viola se adoptó. Nos habíamos pasado durante 25 años, como les dije al comienzo, que desarrollando la tecnología, desarrollando las patentes, haciendo los equipos sin, en verdad no tenemos competencia, debo decir, en cuanto a cierto tipo de elementos que nosotros hemos desarrollado. Somos la compañía número uno en el mundo desarrollando láseres y número uno en ventas. Entonces creemos que era el momento necesario para nosotros poder proveerles a nuestros clientes de las herramientas necesarias para que ellos puedan recuperar la inversión en los láseres. desde este año nosotros empezamos con un plan en donde nosotros garantizamos que nuestros láseres son rentables. Entonces la estructura de la compañía, la estructura de los distribuidores y la estructura de los ejecutivos ha cambiado para que nosotros podamos ahora ofrecerles a ustedes un plan o una garantía en donde nosotros vamos a decirles a ustedes que los equipos son rentables. A partir de este momento lo que vamos a hacer es un análisis pequeño, rápido, en cuanto a cómo podríamos hacer la rentabilización de un equipo de estos. Esto nace en cuanto que nosotros hicimos un estudio, siempre estamos haciéndolo, y uno de los estudios que nosotros hicimos que nos llamó muchísimo la atención y a que a todo el mundo le gusta, es que el 97% de los pacientes tratados con láser lo cuentan y lo recomiendan a sus amigos. Eso es una estadística muy, pero muy importante porque realmente es un llamador de atención que el odontólogo puede aprovechar y llevar hacia su favor. De esa manera nosotros pensamos que era el momento ya después de que habíamos pasado 25 años discutiendo sobre los beneficios clínicos y sobre el desarrollo de los equipos que teníamos que ofrecer a nuestros usuarios las herramientas y los estudios necesarios para que puedan entender cómo devolver esa inversión y hacerla rentable. Por eso es que ahora enfocamos mucho las charlas en este tipo de cosas. Vamos a decir entonces que si queremos hacer un retorno de inversión, por ejemplo, vamos a usar como ejemplo el equipo Epic que a mi forma de ver es uno de los equipos de más fácil amortización que nosotros tenemos, vamos a hacer el ejercicio debido a que está muy al alcance de la mayoría de profesionales, tiene un costo completamente aceptable, les decía hace un momento, no recuerdo si se los dije, que tenía yo 15 años manejando láseres, trabajando en esto. Cuando yo comencé este equipo, básicamente la misma combinación, un diodo de 940 nanómetros de 10 watts, costaba 33 mil dólares. Estamos hablando que este equipo cuesta la quinta parte de lo que había pasado en aquel momento. Entonces, también, hemos superado ya el momento o el ciclo en el que las cosas pasan de ser muy costosas al momento en donde comienza ya la economía de escala y donde llegamos ya a costos amigables o aceptables o alcanzables para la mayoría de profesionales. Este equipo nos deja a costar a veraje promedio en la región por ahí alrededor de 6 mil 900 dólares. Entonces, hablamos de la quinta parte de lo que costaba en aquel entonces. A este lo vamos a usar de ejemplo para hablar del retorno a la inversión. Vamos a usar analizar un EPIC. Para eso, nosotros vamos a necesitar identificar primero qué es un gasto y qué es una inversión. Porque cuando nosotros estamos hablando con los profesionales o con los clientes amigos míos, ellos siempre están pensando y tienen en su mente que comprar un láser es hacer un gasto. Me van a dejar, me permiten decirles que es una inversión. ¿Cómo podemos nosotros identificar si es un gasto o una inversión? En breves palabras, yo trato de que ustedes entiendan que si ingresa dinero a mi bolsillo es una inversión. Si saca dinero de mi bolsillo es un gasto. Y nosotros, desde el punto de vista administrativo, les conté, yo que yo no soy odontólogo, soy administrador de empresas, nosotros miramos estos conceptos desde el punto de vista analítico para poder tomar una decisión. Cuando yo estoy armando el cuadro de gastos de una empresa o el cuadro de inversiones, justamente me pongo mucho y tengo mucho cuidado en dónde ubico el valor que estoy sacando de la cuenta. Saco dinero de la cuenta y ¿qué voy a hacer? ¿Voy a gastar ese dinero o lo voy a invertir? Entonces, cuando saco ese dinero, yo tengo que tomar en cuenta si ese dinero a mí me va a producir dinero de vuelta o si solamente lo voy a gastar y no voy a recibir nada a cambio. Entonces, en el caso de los lásers, déjenme decirles que les va a ingresar dinero. Les va a ingresar dinero por diferentes tipos de cosas, por tratamientos que van a poder realizar que no realizaban antes, por recomendación de pacientes, por ubicación y diferenciación en el mercado. Entonces, me va a ingresar dinero. Entrega valor agregado. Entrega valor agregado a la actividad que estoy realizando. Porque puede ser que yo gaste en un viaje, por decir algo. El valor agregado lo recibo yo como persona. Satisfacción personal. Nadie dice que no está bueno hacer un viaje. Está súper bueno hacer un viaje. Todo el mundo quiere hacer un viaje. Pero cuando estoy decidiendo del dinero de la empresa o en este caso del dinero de la clínica dental, yo tengo que mirar a dónde dentro de la estructura le va a dar valor agregado esa inversión, esa erogación de dinero. Si yo me compro de la clínica dental un viaje a, no sé, Dubái, el valor agregado lo recibo yo, pero no lo recibe la empresa. En el caso de que si yo compro un láser, el valor agregado sí lo recibe la empresa. Y ese valor agregado sí se refleja en un ingreso de dinero en flujo de efectivo hacia la caja. Entonces, tenemos que hacer estas preguntas para poder terminar. si cuando voy a erogar dinero, voy a sacar dinero del flujo de efectivo de una empresa, si es un gasto o una inversión. Vamos analizando el caso de un EPIC para ver si esto le genera estos elementos a la empresa. ¿Genera dinero? Sí. ¿Genera valor agregado? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque me diferencia. Porque yo muestro a mis pacientes que soy un odontólogo o un profesional que tiene lo más adelantado en tecnología. Me diferencio de mis competidores o de mis colegas porque ellos utilizan otra tecnología y yo uso otra la cual le da mayores o mejores beneficios a mis pacientes. Entrega valor agregado. ¿Me permite hacer algo nuevo? También es muy importante porque yo puedo comprar algún elemento decorativo para la clínica que sí me puede generar valor agregado porque le puede dar a la clínica un ambiente mucho más bonito. ¿Ingresa dinero? No. ¿Pero me permite hacer algo nuevo? Pues no. Si yo pongo un cuadro muy lindo genera valor agregado pero no me da a mí algo nuevo que pueda hacer que me permita entonces generar valor agregado y además de ingresar dinero. Estos son tres parámetros fáciles para que ustedes se puedan dar cuenta de qué es un gasto y qué es una inversión. Se los doy así para que ustedes puedan entender y decidir en cualquier elemento que ustedes puedan hacer inversión en su clínica. Tomen en cuenta estas tres cosas y dice ingresa dinero entrega valor agregado o me permite hacer algo nuevo. Si cumple las tres es una de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer. Si cumple dos va a ser menor. Si cumple una va a ser menor y si no cumple ninguna lo más seguro es que es un gasto y que deberían ustedes entonces hacer ese gasto después de haber recibido la utilidad. Yo puedo gastar de la utilidad del ejercicio económico de mi negocio. Es decir si al final de un periodo determinado y yo miro que me he ganado mil dólares puedo decidir si lo reinvierto o puedo decidir si me lo gasto. Puedo gastármelo en lo que yo quiera pero si estoy sacando dinero efectivo de mi empresa de mi clínica dental y aún no he terminado mi ciclo económico lo preferente lo deseable es que yo haga inversiones no gastos. ¿Ok? Luego en administración de empresas se habla de factible versus no factible. O sea en realidad cuando nosotros hablamos de un láser que son maquinarias que generan ingreso que generan valor agregado que me generan procedimientos nuevos no se habla de caro o se habla de barato. Caro o barato se habla cuando es gasto. Cuando yo estoy gastando y no me va a generar nada de eso es caro o barato. Yo puedo hacer un gasto barato o caro depende de mí depende del nivel de satisfacción que yo tenga en cuanto a ese gasto. Yo puedo decidir ir a comer a un restaurante caro o a uno barato. Esa es decisión mía pero esos términos se utilizan entonces cuando se habla de gasto. Cuando se habla de inversión el término correcto es factible versus no factible. Esto quiere decir si puedo o no hacer la inversión. ¿Qué se necesita para saber si puedo o no hacer la inversión? Pues el flujo de dinero obvio. Tengo que saber tengo que analizar si en mi clínica si en mi empresa yo tengo el dinero suficiente para poder hacer la inversión pues de una. puede ser que he generado una cantidad de dinero adecuado y entonces digo bueno ¿con qué voy a invertir este dinero? ¿en qué? Ok. Pues voy a decidir invertir en algo y voy a buscar las diferentes opciones de inversión que tengo para ver cuál de ellas me es más rentable y decido por esa. Cuando es administración de empresas definitivamente uno lo que hace es mirar mi catálogo de inversiones y mirar cuál de ellas me es más rentable. Esa es una decisión técnica fría que no tiene que ver por el lado de si me gusta o no me gusta sino que el administrador lo que tiene que hacer es mirar cuál de esas inversiones le es más rentable. Entonces si yo tengo un flujo de dinero yo tengo una cantidad de dinero que quiero invertir voy a analizar las diferentes opciones para ver cuál de ellas me resulta más rentable. Si no tengo el flujo de dinero pues tengo también puedo analizar lo que es capacidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque en verdad cuando se trata de inversión la verdad es que el dinero está en un segundo plano. Si bien no puedo tener el dinero yo en cash digamos en contado puedo tener la capacidad de financiamiento es decir puedo tener una línea de un banco puedo tener un crédito directo puedo tener una tarjeta de crédito es decir no tengo que tener el dinero en el presente. De hecho hay muchas escuelas en cuanto al tema de inversión de hecho muchas escuelas hablan que la mejor inversión es donde yo no saco o no dispongo de mi propio cash que utilizo el cash del banco de la tarjeta de crédito o por último del distribuidor que me dio un crédito directo para yo generar mi inversión es decir voy a ganar dinero no con la plata mía sino con la plata de otro. Entonces hay una escuela obviamente que dice que por ahí es la mejor inversión. Capacidad de financiamiento entonces tengo que analizar el bien que voy a comprar o la inversión que voy a realizar qué necesidad y capacidad de financiamiento tiene es decir a qué tiempo lo recupero para saber a qué tiempo necesito financiarlo es fácil. Luego capacidad instalada ese es un término un poco más complejo pero que se los voy a mostrar más adelante básicamente significa si yo tengo donde colocar los nuevos incrementos digamos de procedimientos que voy a recibir por medio de esa inversión en el caso del láser que estamos realizando un poco por decir aquí me pusieron esta botella está llena de agua tengo capacidad para llenarla con más agua pues que si ya está llena pues sencillamente ya no tengo donde ubicar nuevos procedimientos entonces tendría que buscar yo que la botella esté medio vacía para yo poder tener mayor cantidad de agua poder colocarle o comprar algo que permita que yo reduzca que yo amplíe la botella que la haga más grande concepto interesante entonces tengo dos formas tengo que ver dónde está mi capacidad instalada o si la puedo hacer crecer este es un tema que lo vamos a ver ahora más adelante la capacidad instalada para que ustedes me entiendan es la cantidad de citas que puedo atender en mi clínica en un periodo determinado de tiempo esto es algo que el odontólogo tiene que saber de esa manera él se da cuenta qué capacidad está utilizando de todas las posibles citas que puede atender esto nosotros lo vemos muy común y tal vez se entiende mejor en el tema de los hoteles los hoteles tienen disponibles digamos nosotros 100 habitaciones y ellos hablan de un índice de ocupación es decir cuántas habitaciones tengo yo rentadas en el día tratan de entre más habitaciones tengan rentadas en el día significa que están aprovechando mejor su capacidad instalada y le están sacando entonces mejor rentabilidad a su inversión en ese caso las habitaciones en el caso de las clínicas dentales lo que se busca saber es cuántas citas yo puedo generar en mi clínica y cuántas de ellas estoy ocupando esto cómo se obtiene pues muy fácil el número de sillas el número de boxes o sillones que tiene la clínica se multiplica por las horas del día que yo trabajo y se multiplica por la cantidad de días de trabajo para en este caso vamos a decidir calcular la capacidad instalada del mes ok entonces en el ejemplo que estoy utilizando para ilustrar tengo tengo tres sillas trabajo ocho horas aunque los odontólogos trabajan mucho más de ocho horas la verdad es que en toda latinoamérica déjenme decirles que el odontólogo debe ser el profesional que más trabaja yo he visto como trabajan en jornadas de diez y doce horas pero le puse ocho y luego trabajo veinticuatro días del mes porque inclusive trabajan sábados trabajan sábados yo he visto que si acaso descansan los domingos es muy frecuente que los odontólogos se pierdan los bautizos los quince años matrimonios es muy normal porque el odontólogo vive en su clínica ¿sí? entonces he sacado una posibilidad de 576 horas posibles de trabajo en una clínica de tres sillas luego para ejemplo voy a poner que la ocupación de esas sillas es del 65% ¿cómo saco la ocupación? pues tengo 576 la capacidad total luego miro cuántas citas he tenido durante mi mes y puedo saber entonces cuál es el porcentaje de ocupación que tengo ¿por qué es importante el porcentaje de ocupación? porque entre menor sea el porcentaje de ocupación más caro es mi costo funcionamiento vamos a ver más adelante dónde está afectado eso ¿no? entonces costo de hora funcionamiento ¿qué es esto? los costos fijos dividido para la capacidad instalada los costos fijos los vamos a ver ahora son puse para un ejemplo cada uno tiene los costos fijos lo que deberían hacer ustedes es sumar los costos fijos yo puse para el ejemplo tenemos una renta o una amortización la amortización se entiende la recuperación que yo debo tener para recuperar la casa en la que estoy funcionando aun cuando sea mía o sea porque yo trabajo en la casa de mis papás tengo la clínica ahí no me cuesta la renta no quiere decir que yo no tenga que amortizar un valor para pensar en reponer esa casa o refaccionar esa casa en el futuro tengo que irla guardando ese dinero si pago la renta pues es digamos el beneficio del otro ¿no? entonces renta o amortización luego tenemos sueldos y salarios he puesto 350 dólares el ejemplo está en dólares porque de esa manera lo entienden todo el mundo en las diferentes partes de latinoamérica en donde hacemos estos elementos esos ejemplos para ustedes deberían usar un tipo de cambio de 1550 creo por peso o algo así y de esa manera traerlo a moneda real a moneda de ustedes entonces sueldos y salarios 350 dólares puede ser estamos analizando una clínica de tres sillones así que hemos sido pues generosos ¿no? para abajo pero porque habrá que tener una una un par de asistentes tenemos que tener una recepcionista yo digo 350 dólares debería ganar una ¿no? yo digo que deberían ganar así pero bueno vamos a ser generosos para abajo servicios básicos 100 dólares también yo creo que se paga más agua, luz, teléfono internet todo esto yo quiero hacer un ejemplo para que un poco esto no es un traje a medida ¿no? un momento dado cuando ustedes quieran yo sé que Dentadec ofrece este tipo de análisis lo ofrece desde siempre porque es una compañía muy reconocida aquí en el mercado mexicano pero además nosotros como Violace ahora estamos ofreciendo a ustedes este tipo de servicios vamos a poder hacer un traje a medida vamos donde ustedes sin ningún compromiso y ningún costo vamos y nosotros hacemos un análisis de su clínica y podemos obtener este tipo de de índices obviamente mucho más complejos no está muy simple con el afán de ilustrar y sacaríamos nosotros entonces cuál es su costo de funcionamiento su capacidad instalada su índice de ocupación todo ese tipo de cosas para poder no solamente comprarse un láser para poder decidir cualquiera de las inversiones que ustedes puedan querer hacer también hay que decir que estos son elementos que ustedes que tienen que tomar en cuenta para llevar la clínica a crecimiento a decremento a aumento de profesionales a muchísimas cosas es el momento es el momento de que las clínicas se están manejando cada vez y más y yo creo ya por obligación como un negocio debido a las siempre fueron un negocio pero lo que pasa es que antes costaba decirlo ahora un poco la gente ya ha cambiado y ha sincerado el tema de que la odontología tiene que ser un negocio porque los profesionales tienen que ganar entonces cada vez se utilizan más estos términos y se llevan las clínicas así están a disposición de ustedes y les decía lo pueden usar para hacer otro tipo de inversión a nosotros como Dentadec o como Violace sinceramente pues nos tiene sin cuidados y luego el análisis lo usan para otro tipo de inversión también la verdad es que es súper bueno y deberían tomarlo en cuenta para que eso puedan ser inversiones rentables y no suceda como en muchos casos empresas que venden mucho pero ganan poco eso es cuando una empresa está mal administrada puede suceder vende mucho y gana poco porque es suficiente vender un millón de dólares por ejemplo y si yo gasto un millón un dólar pues perdí un dólar entonces es bueno hacer todo esto seguros le puse 50 dólares de seguro es poquito ¿cuántos de ustedes tienen asegurado su clínica? vamos a ver tendría que tenerlos todo en verdad porque eso minimiza el riesgo de mi inversión el seguro es un servicio básico eso tiene que estar siempre ahí ¿no es cierto? y luego tengo el profesional estoy poniendo mil dólares para el profesional que es el sueldo que debería cada uno de ustedes poner es un sueldo fijo al fin y al cabo como todo inversionista aquí hay que diferenciar entre si yo soy un inversionista o un autoempleado puede ser las dos también es decir yo hago la inversión y monto mi clínica y a la vez me doy trabajo pero si me doy trabajo tengo que cobrar un sueldo el renglón del profesional ustedes lo deciden ustedes pueden poner mil dólares mil quinientos cinco mil cien trescientos pero definitivamente ustedes tienen que generar un ingreso fijo que ustedes ahí si puedan gastar y lo demás tiene que quedar para la clínica para la estructura el pecado en latinoamérica de las clínicas dentales normalmente es eso manejar la clínica dental en función de que lo que ingresa me lo gasto me lo gasto me lo gasto entonces de esa manera pues sencillamente nunca llega a generarse una sinergia en cuanto a la clínica para obtener rentabilidad pasa muy común que lo primero que compramos nosotros con el flujo de dinero que empieza a generar es un gasto lo primero que hace un odontólogo acabado de graduar que monta su clínica a lo mejor se la dieron sus papás o la familia es comprarse un auto y lo que están haciendo en ese momento es comprometiendo el flujo de los cinco años siguientes por decir algo para un gasto no para una inversión y de hecho sería el momento de invertir cuando yo abro mi clínica acabo mi mi formación mi posgrado monto la clínica es el momento de invertir no el momento de gastar como les dije hace un momento uno gasta después del término del ejercicio económico ahí decide si reinvertir o gastar pero cuando recién estoy montando una clínica y lo primero que hago es comprarme un auto acabo entonces yo de involucrar o de comprometer mi flujo dentro de los cinco años si yo tenía 26 años en ese momento hasta los 31 yo me paso pagando un gasto porque el vehículo no es una inversión no tiene nada no se revaloriza no me genera efectivo no me da valor agregado estoy hablando a la empresa está lindo que si me compro un lindo auto y todo eso eso está bien eso lo debería hacer yo con mi utilidad no con el flujo de mi clínica entonces ahí empiezan los problemas no hago bien ese análisis gasto en el auto y dejo de gastar en la clínica y la clínica entonces deja de ser el elemento generador de utilidad para mí es muy normal en Latinoamérica yo lo veo todo el tiempo odontólogos que apenas el primer ingreso que tienen comprar un auto o veo muy común cuando los odontólogos dicen por ejemplo ah esta televisión o esta impresora que está viejita o esta televisión que está viejita está desde barra a la clínica y la televisión nueva la led la plasma la ni se que esa si me la llevo a la casa y la casa nunca pasa los odontólogos no pasan en la casa y sin embargo llevan la led a la casa donde no ven la tele porque se llegan muy cansados he dicho que los odontólogos trabajan mucho de hecho deben ser en Latinoamérica los profesionales que más trabajan y deberían ser los que más ganan en administración de empresas hay esa relación directa tendría que ser así el que más trabaja más gana el problema está en que equivocan los elementos en los cuales invierten en estos días estaba junto con Dentadec en un congreso de ortodoncia de la asociación mexicana de ortodoncia si no me equivoco estábamos yo ahí y estábamos viendo mientras vendíamos los láser una unidad de ADEC que me imagino que todo el mundo quiere tener una unidad de esas y resulta que por tanto viaje porque me paso dando charlas y organizando cursos y cosas por Latinoamérica tengo inflamado el nervio asiático y de pronto sin querer por ahí está Julieta que no me va a dejar mentir me decía siéntate siéntate en el banquillo se dice aquí me parece nosotros decimos taborete en mi país pero les dije que soy de Ecuador no me acuerdo soy de Ecuador la mitad del mundo ahí está su casa de pronto me siento en el banquillo de ADEC solo en el banquillo yo ah no eso es otra cosa eso es otra cosa entonces yo decía wow el odontólogo por lo menos debería comprarse el banquillo o sea digo yo si al fin y al cabo yo voy a pasar sentado 10 horas en ese banquillo por último me compro el banquillo en cuanto a la unidad ADEC todos sabemos que es a lo que quiero llegar porque obviamente es el mejor equipo del mundo pero está costoso entonces a lo mejor es un camino más largo es como en el caso de los láser a lo mejor no me compro un waterlase iplus que es un equipo de 70 mil dólares de inicio sino me compro un epic por ejemplo que es el que estamos analizando y me da entonces la cadena virtuosa para yo ir generando y comprarme un iplus ¿y dónde estaría la cadena virtuosa en el banquillo del ADEC? en que cuido mi salud en que no me daño la espalda y en que puedo atender mejor a mis pacientes entonces por ahí y miren como uno equivoca muchas veces la inversión voy a ver cómo vamos de tiempo ok vamos bien vamos a pasar de aquí y entonces estoy analizando aquí yo la repercusión que tiene el buen uso de la capacidad instalada cuando nosotros sacamos entonces que la capacidad instalada era de 576 y nuestros costos fijos eran de 2000 si nosotros utilizamos la capacidad instalada en un 20% nuestro costo ahora funcionamiento son 1736 dólares 17,36 dólares costosísimos es decir es decir que yo tengo que generar en esa hora mínimo 17.36 solo para pagar los costos fijos a eso se deben sumar los variables y se debe sumar la rentabilidad en función del esfuerzo y les acabo de decir que los odontólogos trabajan más que nadie entonces deberían ganar muy bien muy bien ya gracias a Dios también veo yo una corriente en Latinoamérica donde los odontólogos están valorando su trabajo y están empezando ya a dejar ya están olvidando eso que las consultas los regalan que no cobran radiografías bueno ya lo veo hay un cambio y eso me hace muy feliz porque el bien de ustedes es el bien nuestro como les dije la compañía nuestra cuida todos los elementos de rentabilidad si a nuestros clientes nos va bien a nosotros nos va a ir bien y a nuestros inversionistas les va a ir bien eso es un ganar ganar eso es lo mejor eso es lo máximo en administración de empresas si tengo 40% de capacidad instalada es decir de 10 horas ocupo 4 por darles un ejemplo baja ya mi costo de funcionamiento a 8.68 dólares lo cual yo creo más manejable ¿no es cierto? luego si yo estaría en un 60% que es un nivel ideal el nivel ideal de una empresa estaría en el 60% miren cómo baja dramáticamente a 5.79 dólares de costo por hora eso ya es más manejable luego el 80 y el 100 déjenme decirle que realmente son súper complicados eso hay que manejar ya mucho porque siempre hay que dejar un espacio como los hoteles vieron que dejan unas cuantas habitaciones para cuando uno llega al último día o las aerolíneas es mejor ustedes han visto que uno compra los tiquetes los compra súper antes y son muy baratos y al último día uno se lo venden carisísimo ese es otro tema que podríamos hablar otro día que es el costo de la oportunidad entonces hay que dejar un poquito para los pacientes nuevos porque mi intención es tratar de generar pacientes entonces una buena ideal sería un 60% 5.79 dólares por hora luego tenemos entonces vamos a analizar cuál sería el retorno de inversión de un EPIC qué es lo que nosotros buscamos buscamos que un EPIC me permita a mí de los 35 procedimientos de cirugía que se pueden realizar con un EPIC que yo pueda generar uno no vamos a hablar de grandes cifras vamos a decir que yo puedo uno uno nuevo el procedimiento de periodoncia que es fenomenal porque yo puedo hacer una periodoncia láser sin la necesidad de abrir colgajo sin que al paciente le duela y puedo darle esto como un valor agregado de mi clínica aun cuanto no sea periodoncista puedo hacer uno más de un procedimiento de endodoncia que es entrar dentro del conducto radicular y dejar descontaminado el conducto al 97% voy a hacer uno de la acerterapia que también hay un sinfín de procedimientos que puedo hacer ATM cóndilos de cuello espalda hombros bueno una cantidad de cosas quiero hacer uno blanqueamiento láser porque la ventaja del blanqueamiento láser está en que ustedes terminan más rápido el tratamiento con láser se demora aproximadamente 8 minutos en total vamos a decir que 15 de la cita y en el tratamiento tradicional creo que es como una hora no domino muy bien pero que hagamos un láser y entonces todos los de arriba a nosotros nos ayudan a recuperar 5 horas de nuestra capacidad instalada la cual vamos a poner si teníamos tan poquitos procedimientos significa que no estábamos utilizando nuestra clínica sino apenas al 20% porque no tengo procedimientos prácticamente que realizar son a 17.36 dólares la hora eso nos da un total porque el procedimiento de cirugía yo supongo que puede generar un ingreso de 80 dólares el procedimiento de periodoncia de 50 el de endodoncia de 30 la certerapia de 50 el blanqueamiento de 100 dólares y la recuperación entonces o generación de nueva capacidad instalada 86.8 dólares luego ¿qué capacidad tengo yo para generar este grupo de procedimientos? ¿en qué tiempo vuelvo y los repito? por ejemplo en los restaurantes ellos tienen 10 mesas ¿qué capacidad tienen ellos para servir a las 10 mesas limpiar las mesas volver a servir nuevas? ¿ok? en el caso de la clínica es ¿qué tan rápido puedo yo generar nuevamente un grupo de estos procedimientos? ¿puedo hacer esto una vez a la semana? ¿lo puedo hacer una vez cada 15 días? ¿o lo puedo hacer una vez al mes? son diferentes escenarios cada uno de ustedes puede decir yo puedo generar una cirugía una periodoncia una endodoncia una láser terapia un blanqueamiento láser una vez a la semana una vez cada 15 o una vez al mes si ustedes generan una vez al mes esto que no es mucho esto puede estar prácticamente en el mismo paciente porque yo puedo hacer una cirugía al paciente le hago la periodoncia una periodoncia láser tengo algo de endodoncia que hacer obvio después de todos los procedimientos que son dolorosos puedo hacer láser terapia ¿no es cierto? y al final termino con un blanqueamiento láser ¿ok? entonces podría hacerlo una vez a la semana cada uno tiene la respuesta lo puedo hacer una vez cada 15 o cada mes si lo hago una vez a la semana el total de ingreso que yo tengo por estos nuevos procedimientos y el flujo de efectivo que yo recibo son 1587 dólares mensuales el total está por mes para luego nosotros comparar si lo puedo hacer cada 15 días mi ingreso mi nuevo flujo el dinero que me llega a la caja serán 793 dólares y si lo puedo hacer mensual pues mi ingreso será de 396 dólares debo decir que si estoy haciendo esto una vez al mes lo más seguro es que ese odontólogo tiene otro trabajo ¿sí? porque si no puedo generar esto significa que le doy muy pocas horas a mi clínica y que entonces la capacidad instalada y el costo a funcionamiento debería ser incluso más elevado porque no sumaría 8 horas diarias sino 4 tal vez pero no importa para ilustrar vamos a utilizar así como les dije esto no es un traje a medida esto lo que intenta es mostrarles un ejemplo didáctico y que luego podemos ir clínica a clínica haciendo este análisis con cada uno de ustedes si sabemos que el equipo EPIC cuesta 6,900 dólares en caso de que yo pueda generar estos procedimientos una vez a la semana yo recupero la inversión de mi equipo EPIC en 4 meses porque es fácil es dividir 6,900 dólares que cuesta el equipo para la cantidad de dinero que me ingresó que son 1,587 dólares divido para 4 obvio los más intuitivos dirán este hay falta colocar los costos variables si está bien los costos variables en odontología nunca deben superar más 10% así que entonces si en vez de 4 meses yo recupero mi láser en 5 pues no está mal si yo puedo generar este ingreso cada 15 días es decir este grupo de procedimientos cada 15 días mi equipo EPIC yo lo recupero en 9 meses y si lo puedo hacer al mes que es el caso más digamos menos optimista si podemos decir así yo lo recuperaría en 17 meses de cualquier manera entonces nosotros estamos hablando que es rentable ¿por qué? porque vamos a calcular que la vida útil del equipo EPIC sea de 5 años que de hecho no lo es va a llegar a 10 años pero vamos a calcular para 5 porque como es tecnología seguro va a salir uno más bonito y por último a los 5 años me lo quiero cambiar entonces en la columna en la fila final donde dice rentabilidad está el valor de multiplicar mi ingreso por el número de meses de la vida útil del EPIC restado el costo del equipo es decir 60 meses de 1587 dólares menos 6900 si soy capaz de generar este círculo de procedimientos una vez de la semana la rentabilidad de mi equipo EPIC será 88,332 dólares en los 5 años de funcionamiento de ese equipo insisto se habrá pagado en los primeros 4 meses y luego tendrá entonces más de 50 meses para empezar a recuperar ya rentabilidad ya no costo si hago esto quincenalmente mi rentabilidad de mi equipo EPIC será 40,700 dólares en 5 años y si es que hago mensual que es el peor escenario haré 16,908 dólares con mi equipo EPIC son cantidades fabulosas en realidad muy rentables esto desde el punto de vista administrativo no existe un bien que me pueda generar esa rentabilidad lo vamos a ver en la última lámina solamente lo quise hacer para que ustedes me entiendan el equipo EPIC generó en el caso que yo puedo generar un círculo virtuoso cada semana 88,300 dólares eso es un rendimiento de 13 veces sobre el capital es decir 1300% y luego si puedo generarlo cada 15 días sería 40,000 dólares 6 veces sobre el capital y 600% de rendimiento si lo hago mensual son 16,900 de ingreso 2 veces del capital un rendimiento del 200% solamente para ilustrar para que ustedes me entiendan abajo está una comparación de lo que ustedes podrían generar con el mismo capital es decir si yo 6,900 dólares se lo doy al banco dejo 5 años de esos 6,900 dólares ¿cuánto me retorna? en el banco si acaso el 30% si acaso en 5 años 6,900 más del 30% porque no hemos restado ahí la inflación no hemos restado ahí los impuestos solamente es con el fin de graficar para que vean que no es rentable tener el dinero en el banco seguro en un bien raíz porque muchas veces el odontólogo que dice yo gano dinero en mi clínica y ahora me voy a comprar un local comercial por inversión ¿no? ¿cuánto genera la inversión? un bien raíz en la mejor parte del mundo genera un 10% anual así que voy a generar entonces un crecimiento de mi inversión de un 50% al año versus lo que logramos nosotros con el láser 1300% 600% 200% no tiene comparación ahí el que piensa ah entonces me compro un auto con el dinero que tengo me compro un auto lamentablemente en los 5 años de ese auto por lo menos habrá perdido el 60% de su valor y no tendrá posibilidad de recuperación solamente puse el auto con la finalidad de mostrarles que no tiene eso no es una inversión yo a los 5 años no puedo vender el auto a lo que lo compré entonces perdí mi dinero en el caso de los láser a los 5 años ya no quiero ni siquiera venderlo lo pueden regalar si quieren porque ya pagaron ustedes a los 4 meses el costo del láser y además se ganaron no sé ya según la tabla tienen un rendimiento mínimo del 200% es un análisis pequeño solamente para crearles la inquietud para que nos podamos sentar caso a caso para que vamos determinando cuál es la realidad de cada uno de ustedes y para que vean que los láser son rentables espero les haya ayudado en algo y me quiero despedir diciéndoles que hay algo muy importante hablé de la seguridad de la inversión la seguridad de la inversión al comienzo lo daba el fabricante la buena práctica los sellos los estudios sus profesionales y todo pero además de eso Violace está tan seguro que esto es rentable que nosotros les ofrecemos a ustedes 90 días satisfacción total si ustedes compran el equipo y por algún motivo ustedes ven que lo que nosotros decimos no es cierto o no se puede cumplir ustedes devuelven el equipo y les devolvemos su dinero así de seguros estamos que esto puede ser para ustedes un cambio para bien pues con esto muchísimas gracias a todos ustedes pues si tenemos alguna pregunta la podemos responder a todos ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.